...la historia de Lisset Villa Poblete, esta niña de 11 años que murió en un centro del Sename en confusas circunstancias y que hoy está indagando la justicia. Durante un mes investigamos el caso y descubrimos qué falló esa noche del 11 de abril en el centro Galvarino de Estación Central. El reportaje es de Claudia Godoy, Cristian Menegas, Simagali y Mecenet. Aquí comienza Contacto. Gracias. ¿Por qué una niña de 11 años muere aquí en un centro de protección del Sename? Investigamos los hechos que rodearon la muerte de Lisset, reconstruimos su vida, hablamos con sus padres y tuvimos antecedentes que indican que el sistema de protección infantil en Chile no aguanta un solo día más. ¿La viste tú ese día? Sí. ¿Y la viste siempre enojada o viste algo más? Enojada hoy. ¿Y qué crees que tenía rabia? Eso es lo que no sepa. ¿Por qué tenía rabia? De acuerdo al informe de la directora del centro Galvarino del Sename, Mónica Monge, el lunes 11 de abril, la pequeña Lisset Villa sufre una descompensación psicológica y motora. Golpea su cabeza contra el muro en varias ocasiones y es contenida por funcionarios del centro. Lo que no dice el informe es que los primeros dos funcionarios que atienden a Lisset no tenían preparación alguna. No te enseñan mucho a hacer tú, pero es lo que vas aprendiendo durante lo que va pasando. Sí, es la marcha. Ese lunes las dos funcionarias a cargo de las 20 niñas de la casa donde vivía Lisset no tenían estudios superiores y como una de ellas lo reconoce, tampoco estaban capacitadas para enfrentar una emergencia. Lo más primordial es, por último, un curso de primer auxilio. Yo hice lo que creí que podía hacer, no tengo estudios ni nada de primer auxilio, entonces capaz que la perjudiqué, capaz que no, no sé. El día de la tragedia fue esta mujer quien trató de sacar a Lisset de su estado crítico, solo con su instinto. Yo estaba con ella todo el rato y de repente cuando le veo, se pega un cabezazo, le veo que tenía sangre, le digo, ¿cuánto no estoy sangrando? Y voy a buscar algo para tomarla, para ponerle la cara, porque estaba así, para que no se siguiera golpeando. Y me dice, me voy a mear, para que yo no la tomara. Y yo le digo, me hago lo mismo. Y me agacho a hacer eso, a levantarla del brazo y nos está desvaneciendo. Y yo le digo, ¿y la muevo? Porque estaba así de espalda. La muevo, guatona. Y le digo, está inconsciente. Me dice, no, y la doy vuelta y la remora. Y ahí empezamos a pedir ayuda y le empezamos a aplicar en reanimación. Él empezó a hacer en el pecho y él hacía respiración boca a boca para ver si es que vomitó. Le saqué, porque había cenado hace poquito, entonces vomitaron. Le comía, le saqué la comida y ahí llegaron las tías. Y ahí empezó, ahí le llegó cuando vomitó el colón. Y ahí llegaron todas, le pusieron el saturómetro y ahí se empezó a ver qué se hacía. Y se llamó la ambulancia, y se fueron a buscar los bomberos y pasó eso. Un mes después de la muerte de Lisette, la jueza de familia Mónica Géldres va al Congreso para quejarse precisamente por la falta de capacitación de muchas personas que trabajan en el CENAME. En el Servicio Nacional de Menores, además está decir que hay una insuficiencia en el personal, que el personal no es altamente capacitado. Nosotros visualizamos, cierto, que las personas que dan su mayor esfuerzo, que cabe duda, ¿no? No tienen las condiciones, por ejemplo, para poder tratar de una buena manera una descompensación del niño. Aquí vemos a Lisette bailando como cualquier niñita de nueve años. Recién había ingresado al centro galbarino. ¿Qué marcó a esta pequeña para que estuviera la mayor parte de su vida en el CENAME? ¡Hola! Lisette vivió sus primeros años de vida en esta humilde vivienda de madera en las afueras de Tiltil. Yo era la que pasaba más con la Lisette, estaba todo el rato con la Lisette. Yo era la que andaba con ella para todos lados, en brazos, con la Lisette. ¿Te convertiste un poquito en la hermana mamá? Sí. Que era gordita, que era gordita, era galletona. ¿Rica? ¿Rica? Sí. ¿Qué estoy grabando? ¡Ya, pues, Javi! La pelota, la única mujer que jugó a la pelota. ¿En serio? Sí. ¿Me gustaba jugar a la pelota? Sí, ella era la única mujer que jugó a la pelota la única vez. Ya. ¿Y era buena para la pelota? Sí. Al arco. Para mí mi hija era todo, para mí era mi vida, mi cielo. Pero mala no era, mala no era. Era maldadosa, traviesa, atrevía, pero mala no. Era una niña alegre, ella lo único que buscaba era cariño, era amor, nada más. Dos años alcanzó a ir al colegio de su barrio. Allí la recuerdan como una niña que buscaba el cariño de las personas mayores. Se reía. El hecho mismo de, por ejemplo, pasarle la mano por la cabeza, el piñizcarle la cara, que eso lo hacían algunos profesores, y eso la hacía reír. El único lugar donde la podían mantener un rato quieta era en la biblioteca pintando. A mí me gustaban algunos trabajos, algunas manualidades, y me dijo que quería ser profesora de, como de arte, una cosa así. Y tal vez por ahí que tenía cierta inclinación por la pintura, porque en la biblioteca lo que más le gustaba hacer era pintar con témpera. Quienes nos acercábamos también nos daban ciertas muestras de cariño. A mí hacía tipo póster, unos dibujos, paisajes, y me los regalaba con una dedicatoria. ¿Te recuerda que decía esa dedicatoria? Lo quiero mucho. Lisette es la sexta hija de Juana Poblete y la segunda de Javier Villa. Sus padres vivieron juntos casi nueve años, pero ninguno fue capaz de darle un hogar donde la pequeña se sintiera querida. Como no fue una niña bien tratada, tratada con cariño, con amor, no. Porque cuando no era su papá, de repente yo igual la trataba mal porque se me arrancaba. Se me portaba mal en el colegio, yo no la podía sostenerla. La Lisette era terrible, era una niñita muy difícil. Era muy difícil. Dos años más o menos que tiene que haber tenido Lisette cuando empezábamos a chocar con todo. Pero a veces uno... Aquí en estas cosas uno tiene alta responsabilidad. Alta responsabilidad. Alta culpa también, como es el dicho. Más culpa que responsabilidad. ¿Se siente culpable? Sí, pues. Sí. Me voy a sentir culpable toda mi vida. ¿Por haberla maltratado? Sí, por haberle echado a rabato, por haberle echado... A él amenazado, a él he dicho, a él he deseado la muerte. Según un informe psicológico de la PDI, el padre de Lisette trató dos veces de quitarle la vida. Han pasado varios minutos desde el desvanecimiento de Lisette. En el centro no hay un desfibrilador para tratar paros cardíacos y tampoco un chofer de turno que pueda conducir el furgón del Cename. De hecho, ese día, la noche, cuando ella estaba como... Contaba con los signos, pero muy débil, se decía cómo la llevamos en un taxi, porque era la única forma que nosotros podíamos sacarla. No hay nadie que te... no hay un 24 horas de furgones tampoco. Una de las funcionarias corre a buscar la ayuda de los bomberos que están a 400 metros del hogar. Demora dos minutos en hacer el recorrido. Bomberos demora otros dos minutos en llegar. El tiempo corre en contra de Lisette. Lo que nos informó la gente del Cename es que llegaban aproximadamente entre 15 y 20 minutos antes que llegáramos nosotros con la niña en esas condiciones. En eso entraron los bomberos, miles, la trasladaron para una parte más plana, que era el centro del hogar, como de la entrada, y de ahí tuvieron como 45 minutos reanimándola. Según el informe de la directora del centro galbarino, las primeras maniobras de reanimación a Lisette las realiza el técnico de enfermería de turno. Pero la verdad es otra. ¿Y la enfermera le realizó reanimación? No, porque ahí ya había vuelto, porque como la habíamos estado reanimando nosotros con la... Cuando ella llegó, ya estaba... Llegaron, le tomaron las piernas, pues no, que habían pensado que como que se había desmayado. Y dije, no, si no está desmayada. Y dije, está ahogada, ella no está respirando. El mismo informe asegura que llaman al SAPU en forma paralela entre 5 para las 8 y las 8.10 de la noche, pero en el servicio de urgencia registran ese llamado varios minutos más tarde. Se recibe un llamado desde este centro a eso de las 8.21 horas, el cual llega y notifica la llegada al centro de Sename a las 8.36 horas. Lo que significa desde la entrada de la llamada a las 8.21, 15 minutos después, nuestra ambulancia estaba atendiendo a la paciente en cuestión. ¿Por qué los que están a cargo de Lisset demoran más de 10 minutos en llamar al servicio médico de urgencia? Yo creo que aquí el tiempo nos juzgó totalmente en contra, el no tener los equipos adecuados para que haberle hecho la reanimación ahí mismo. Sin necesidad de haberle tenido que llegar para afuera, que esperar que llegaran los bomberos a hacerle. Yo creo que la clave aquí fue el tiempo, los 10 minutos, 15 minutos que fueron como los que se demoraron, no sé, ni 15, yo creo que menos. Una niña de 11 años murió anoche en un centro del Sename en Santiago. Esta niña de 11 años que lamentablemente falleció en horas de anoche a eso de las 9. Cuando Chile se entera de la muerte de la pequeña Lisset, lo primero que se informa es que sufrió una crisis porque su mamá no la había visitado el domingo. Ella estaba esperando la visita de un familiar muy cercano, la cual no llegó, y eso hizo que esperó hasta muy tarde el día domingo, que el día lunes ella empezara a hacer crisis emocional. Si Lisset llevaba más de 24 horas triste y con rabia contenida, ¿por qué nadie se comunicó con su médico o informó al equipo técnico sobre esta situación? Todos sabían que tenía un historial psiquiátrico y era monitoreada una vez al mes por un especialista del Hospital San Borja. En el Sename hay más de 200 niños con medicación psiquiátrica. Lisset los tomaba desde los 5 años. En su último control, el 6 de abril, le recetaron carbonato de litio, sertralina y olanzapina. Así enfrentó la crisis aquel 11 de abril. ¿No le salta que tanto niño del Sename esté medicado? Yo diría que como médico me preocupa más que estemos como sociedad ocupando mucho más medicamento de lo que deberíamos. Los tratamientos siempre son entregados por equipos de salud de los centros, en las dosis precisas. En el centro ya eran conocidas las rabietas de Lisset. Una posibilidad es que los funcionarios no le hayan tomado el peso al cuadro que manifestaba la niña. Supongo yo que ya es una parte de la pena que creí que lo que no es normal pasa a ser normal. Puede ser por ese lado que no se le tomó el peso en realidad lo que podía pasar, porque nunca había pasado eso. Estos son los dibujos que la pequeña hace a sus 5 años. Sus trazos fueron analizados en el Centro de Salud Mental de Tiltil, donde las expertas perciben la carencia de vínculos afectivos, inseguridad, desconfianza y agresividad. Dibuja casas, pero nunca una familia. El caso de los Villa Poblete era un caso grave para nosotros, por lo tanto requería de la atención de todos los profesionales del equipo, o sea, todos. Al revisar las anotaciones de los psicólogos y psiquiatras del COSAM, obtenemos las primeras palabras de Lisset. Estaba en el jardín infantil cuando el sistema de protección de menores se entera de la violencia que sufría de su padre. Él manifestaba que él quería a su hija porque era su hija. Y además que era igual a él. O sea, él siempre resaltaba mucho de eso. Pero por otro lado, él nos decía, o sea, si ustedes no me quitan a la Lisset, yo la voy a matar, porque la Lisset a mí me sobrepasa. ¿Por qué ese sentimiento hacia ella? No le podría contestarle porque no tengo palabras. ¿No se daba cuenta? ¿No la quería? Sí. ¿Sí la quería? Sí. ¿Y a pesar de eso le deseaba la muerte? Sí, a pesar de eso. Porque chiquitita, vos, si estaba enferma, tenía asnea, después le dio un virus, le vinieron todos los estés juntos. Entonces, para no verla sufrir... Ya. Y el retarla tanto y el tratarla mal... ¿Qué explicación se da a eso como padre? Porque uno dice, los papás tratan bien a sus hijos. Los quieren, los... ¿Cree usted? Sí. ¿A usted la trataban bien? Sí. A mí no. Es esta violencia la que termina sacando a Lisset de su casa. Con apenas cinco años, el tribunal la envía el 2009 a Regacito. Inicia así su travesía por los centros de menores. ¿Qué hizo tu mamá cuando supo que la maltrataban, que a la Lisset la maltrataba su propio padre? No hizo mucho porque igual siguió con él todos esos años. Y por vivir con él, mi hija no podía estar conmigo. Y yo, ¿por qué no lo dejaba? Porque igual le tenía miedo. ¿Sí? Sí. ¿Era más grande, era superior el miedo al estar con la hija? Sí. Sí, porque... No sé, pues yo... Yo incluso sin mentirle, yo a él le dejé de tenerle miedo. Va a ser ahora... Harán sus... Tres o cuatro años que yo dejé de tenerle miedo. ¿Y por qué crees que todos ustedes han pasado por hogares? Los que lo portaban mal. Ya, o sea, sienten que es culpa de ustedes. Todos los años lo portaban mal. ¿Sí? Era un espacio que creo que ninguno ya podía estar ahí. No solo Lisset. ¿Todo el resto de los hermanos? Todos, todos. O sea, era una familia que necesitaba... Necesitaba ser intervenida, necesitaba ser apoyada, necesitaba... El tema es que... Es que pese al apoyo, ellos no respondían. El 2010, bajo la condición de que sus padres asistan a tratamiento psicológico... ...el tribunal permite que Lisset regrese a su casa los fines de semana. Pero vuelve a estar en peligro. Nadie en el tribunal le informa al asistente social de Regacito... ...que la familia no acata el tratamiento. ¿Por qué era esa decisión del tribunal si el COSAM tenía informes claros... ...de que no podía estar en esa familia? Yo creo que... Creo yo, no sé, ¿ah? Creo que siempre uno apela a que las cosas funcionen. O sea, yo creo que los tribunales siempre... ...de alguna forma siempre están dando como oportunidades a los papás. ¿Y no es un riesgo para el niño? Sí, pues indudablemente que sí. O sea, claro, nosotros presentamos muchos informes... ...y de hecho están todos ahí en la ficha. O sea, nosotros dimos muchas alarmas... ...de que necesitábamos incluso nosotros ayuda... ...porque ya no podíamos hacer más de lo que habíamos hecho. Este tipo de descoordinaciones entre los estamentos encargados de cuidar a Lisset... ...se repetirían varias veces durante su vida. Esta vez la marcaría para siempre. ¿Seguía el papá acá? Sí. Sí. Seguía el papá acá. Varios años después, cuando cumplió los 10... ...Lisset pudo contar lo que habría sucedido ese tiempo con su padre. Fue durante una sesión con una psicóloga. ¿Usted no ha estado acusado, ni querellado, ni hubo investigación por el abuso? ¿De Lisset? Nunca, señorita, nunca, jamás en mi vida. Por eso que esto, cuando murió Lisset, salió esto al aire. Que yo me la he, que yo me he violado a Lisset. ¿Cómo me voy a violar mi propia sangre si no soy una psicópata? Ahora, ¿usted cree que a Lisset la abusaron? ¿De ella sí efectivamente abusaron de ella? Sí. Pero no voy a dar nombre, no tengo pa' qué. Pero a Lisset la manipularon. ¿Nunca la justicia lo persiguió usted por abuso de Lisset? No, señorita, nunca. ¿Nunca hubo una denuncia de abuso contra Lisset? Nunca hubo tampoco. Según un informe de la PDI, el 23 de julio del 2015, la asistente social interpone una denuncia a la Fiscalía de Chacabuco y pone al tanto al Tribunal de Familia de Colina. Se decreta que el padre no puede acercarse a la niña, pero la investigación nunca avanzó. ¿Fue realmente la ausencia de la madre ese domingo la causa de la descompensación de Lisset? Llamé, me comunicaron, yo les dije, ¿sabe qué? ¿Me pueden comunicar con el tío Domingo o la psicóloga de la niña? O con la niña le dije yo para explicarle, le dije yo que no, yo no voy a poder ir, le dije yo porque tengo un problema en la casa. Que tu mamá o ustedes no hayan podido ir ese fin de semana, ¿podría haberle provocado una crisis o lo hubiese tomado normal ella? Sí, normal. Ya. No. ¿Ustedes no creen la versión que lloraba y lloraba? No, no. Pero la gran preocupación de la niña era que al cumplir 12 años sería trasladada al centro de Pudahuel del Sename. El 25 de febrero de este año, un informe de los psiquiatras del centro que ayuda a víctimas de agresiones sexuales recomienda no trasladar a Lisset al centro Pudahuel. Señalan que es de alto riesgo debido a su fragilidad emocional y psíquica. Lo que pasa es que todas las niñas que entran al hogar lo único que piden es no cumplir 12 porque al momento de cumplir 12 se van y pasan a este, a este hogar y en este hogar hay niños que no están vulnerados pues hay otros niños que también delinquen y son diferentes, hay más ley de la selva. Entonces, ya ninguna quiere ir para allá. Incluso, una nueva advertencia llega una semana antes de su muerte. Su psiquiatra, que la atiende en el hospital San Borja señala que puede existir una probable descompensación ante el cambio de hogar. Pero la directora del centro galbarino, Mónica Monge, no escucha la voz de los expertos y emite este informe indicando que la menor debe ser trasladada al centro del Sename de Pudahuel. Este documento está fechado el día 11 de abril el mismo día que murió Lisset. ¿Cuánto le habrá afectado a Lisset ese día la decisión de la directora? Si bien nunca había estado en Pudahuel la niña temía por lo que podía pasarle en su interior. Su hermano estuvo internado allí y no tenía buenos recuerdos. ¿O la vida se hace más complicado cuando uno pasa a Pudahuel? Sí. ¿Por qué? Sí, te amarran un poco. ¿Te amarran? ¿Cómo te amarran? Cuando te portás muy mal. ¿Cómo te amarran? Te pescan los brazos y con los pies te amarran a los pies, a los fierros, no es que traes fierros camaradas. Y te amarran. Te ponen de guata, no sé, primero te pinchan y después te amarran. Esperan que estés tranquilo y te pinchan. ¿Y qué te ponen ahí? No sé, parece que era OSS, no me acuerdo de lo que era. Para los niños del Sename la palabra contención es muy común y lo cuentan con una normalidad que asombra. Conversamos con un pequeño de ocho años que vivía con Lisette y esto fue lo que espontáneamente nos relató. ¿Y la contención? Qué raro que a tu edad sepas lo que es contención. ¿Lo escuchas muchas veces? Sí, lo he visto muchas veces. ¿Y lo has visto muchas veces? Sí. ¿Y cómo es? Ahí está ahí. ¿Ya? Y usted me afirma las piernas. ¿Y la otra persona? Hace así. ¿Y la otra persona te hace así? Ah, y te hace así. Sí, lo hago fuerte. ¿O sea, entre dos personas? Sí. Afirma las piernas. Las piernas y la otra la cabeza. Sí, y la hacen así, la de brazos. Lisette también fue contenida varias veces de esa forma. Otra menor fue testigo de lo que ocurría en el centro galbarino. La albiceta tenía más fuerza que la tía. ¿Le caldaba? Sí. No le podían hacer ni siquiera de cinco contención. ¿Entre cinco no podían con la albiceta? No, tenía que ser más de cinco. ¿Y tú cómo te sentías? ¿Te da pena? ¿Y cómo eran las contenciones? La enrolada en sábana. ¿Aquí? No, la de Catalina. Ah. Me contó la niñita que vivía con ella, la doñaba en la sábana y la tapaban hasta la cara. ¿Y cuando tú viste cuando la hacían contenciones, ¿qué viste tú? Le pegaban. Porque la arrastraban de la dos dos a la ducha y en la ducha había una cosa levantada y ahí la arrastraban por ahí. El servicio aquí ha dolecido de política, ¿cierto? Y nosotros hemos dicho en alguna oportunidad, bueno, por último, mejor que les hagan clases de judo y de karate a los funcionarios que hoy día no está definido. Ah, porque... Y muchos funcionarios no hacen nada precisamente porque no tener sumarios después. Porque cualquier intervención con los jóvenes te puede llevar a un sumario que te acusen de maltrato. Hoy existen 83 sumarios administrativos en el Sename por posible maltrato a los menores. El servicio se encuentra en una crisis estructural de orden institucional y para ser coherente con la demanda internacional entonces el servicio debe desaparecer. Durante su estadía en los hogares Lisette extrañaba especialmente a su madre a quien llenaba de cartas de amor. Hasta el de la Navidad. Está bonita. Gracias. Querida mamá, te quiero pedir la mejor Navidad que no te pase nada. Y le hace un árbol a Navidad. Mamita. Mamita. Y le hace un árbol. Le hace un árbol. Su hermana Solange nos permite leerlas. Allí volvemos a ver a esa niñita sedienta de cariño. Querida mamá Juana, te extraño mucho mamá y te quiero mucho. Ya luego quiero salir de este Sename porfa porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú mamá. Te quiero, te amo. El amor de Lisette a su mamá no acabó nunca a pesar de que a los cinco años la dejó muchas veces abandonada como consta en un informe de la PDI que señala que la negligencia de la madre había originado que las hermanas deambularan por las calles de Itiltil con el fin de alimentarse. En ese entonces Lisette comienza a ser acogida por distintas personas y familias de la zona. Una rubia que muchas veces deambulando por la calle tarde y la había carabinero carabinero intentaba ir a dejarla a la casa pero a veces en la casa no había nadie. Entonces la mantenían en la tenencia. Y ella nos dijo en un momento que ella quería ser carabinero y se podía quedar con nosotros y nosotros le dijimos que sí ella podía ser carabinero pero tenía que portarse bien estudiar. Igual no lo niego yo igual fui una mujer buena para el trago me gustaba el carrete a mi hija la dejaba con el insolán ¿A Lisette? Sí y todas esas cosas yo las he superado ahora porque digo ya basta y basta porque uno igual tiene su límite y quiere una vida mejor para sus hijos. Dos mujeres fueron importantes en ese momento para Lisette que buscaba una figura materna. Quería como tener una mamá que la quisiera mucho que le entregara mucho cariño. ¿Usted se sintió su mamá? Sí hubo un momento que me sentí mamá de ella. sufrió mucho de que nació hasta que falleció. Esa es la vida que no supieron ser padres ninguno de los dos. ¿Quién contenía a Lisette? ¿Hubo algún adulto un pilar donde ella se pudiera aferrar en la vida? Que yo sepa no. Hasta donde yo estuve la verdad es que no. En enero del 2011 Lisette vuelve a su hogar. Su madre había sido evaluada positivamente por los psicólogos lo que permite que la niña comience a ir al colegio. Me decía que no quería seguir viviendo con ellos porque no quería que la siguieran agrediendo como lo hacían que ella no se lo merecía. Pero la tranquilidad dura solo un año. Lisette comienza a faltar a clases, se vuelve más agresiva y su madre prácticamente la abandona al irse a vivir con una nueva pareja. Le gritaban tonteras, locas, chucky y ahí ella reaccionaba con mucha violencia. En algunas ocasiones que no las podíamos controlar pedíamos ayuda a carabineros. La pequeña que algún día dijo que quería ser pintora ingresa el 13 de noviembre del 2013 al centro galbarino. Nunca más volvería a su casa. La muerte de Lisette Villa Poblete saca a la luz nuevamente las falencias del cename. La primera que no existía un protocolo conocido por las educadoras para enfrentar situaciones como esta. Yo creo que las educadoras debiera formarla en primera instancia como enfrentar la primera etapa pero que yo sepa el servicio no ha asumido eso. De acuerdo a los funcionarios del galbarino solo después de la muerte de Lisette se entregó un protocolo. Tuvimos acceso a ese documento que señala que frente a una crisis psiquiátrica grave como la que vivió la niña durante todo ese lunes 11 de abril se debe llevar a la menor de inmediata urgencia para compensarla y además avisar a los padres. Si estas indicaciones existían ninguna se cumplió. La segunda falencia evidente es la falta de un psiquiatra en el centro que haga intervención en crisis y monitoree los tratamientos farmacológicos de los niños. Ustedes tomaron el turno el lunes pero tampoco hubo una evaluación de lo que le pasó el domingo. Exacto lo que pasa es que no hay que me devalúe ¿Cómo no? Porque el fin de semana solo estamos nosotras no existe nadie para que evalúe ¿Y el lunes? El lunes sí pero ¿Pero se evalúe el caso de...? No sabría decirte yo yo creo que no. Este centro del cename tenía autorizados recursos para contratar un psiquiatra a partir del 15 de febrero de este año sin embargo este profesional solo fue contratado una semana después de la muerte del ICET Porque aquí se privilegian otras contrataciones en todos los centros faltan funcionarios y funcionarias incluso tenemos centros donde los directores son subrogantes por mucho largo tiempo Jueces de familia critican precisamente el mal manejo de los recursos destinados a tratar las enfermedades mentales de los 109 mil niños con derechos vulnerados del cename niños que la justicia determinó que no pueden seguir viviendo en sus casas Se dieron millones de mil no, miles de millones de pesos como partida presupuestaria al Ministerio de Salud con el objeto de reparar y ir en ayuda específica de los niños que tenían problemas salud mental en el sistema proteccional de Chile y con el caso del ICET yo me pregunto esos recursos donde están La muerte del ICET le costó el cargo a la antigua directora del cename Marcela Labraña y su deceso es hoy investigado por la justicia la autopsia realizada el 15 de abril nos revela cicatrices en las muñecas un corazón normal y una causa de muerte indeterminada los exámenes toxicológicos siguen sin conocerse Lisset Lisset es sacada del seno de su familia para que el estado la cuide y proteja sin embargo ocurre todo lo contrario Lisset es de vuelta muerta a su hogar los funcionarios que estaban esa noche con Lisset no cumplían las condiciones mínimas para cuidar niños de esa complejidad lo que demuestra que todos los niños que están al interior del cename se encuentran en un grave peligro contacto intentó conversar con las autoridades del cename pero declinaron darnos una entrevista Lisset comenzó a sufrir desde muy pequeña en su casa no encontró el hogar que soñaba y en los centros del cename terminó siendo víctima de un sistema que lleva más de 20 años sin solución habíamos hartos culpables en la vida Lisset los que los creímos culpables ella me necesitaba mucho a mí ella quería estar mucho conmigo ella decía que nadie la quería indudablemente que ella sentía que no la quería le faltó mucho cariño de padre que se dedicaran a ella crees que el sistema le falló a Lisset creo que y me hago absolutamente cargo de lo que voy a decir creo que no solo a Lisset creo que siempre el sistema y el país le falla mucho al niño no solo a Lisset esta triste historia de Lisset es la historia de más de 100.000 niños hoy en Chile niños que han sido alejados de sus hogares y que viven en centros del cename pues sus familias no les dan la protección que necesitan la muerte de Lisset es una alerta sobre los errores que no pueden volver a ocurrir y también sobre un sistema que está fallando no olvide enviarnos sus casos y sus denuncias a contacto arroba 13.cl de Lisset 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 Lisset